Estoy muy contenta de estar con ustedes Espero que se les estén pasando padrísimo Felicidades a todos los cabitos Y ahora les voy a cantar una que yo creo que ustedes ya la conocen Y si se la saben, espero que la canten conmigo Esto es Corazón de Bombón, gracias Mientras la luna se lava la cara Tu beso escapa y se pega en mí Bota mi mente como corso lata En mi pellejo que tu cuerpo es fin Guardé mi amor para ti Lo tuve siempre Oh sí, Corazón de Bombón Para ti, para mí Un regalo de amor Oh sí, Corazón de Bombón Para ti, para mí Nos tenemos nosotros Oh sí Somos las ruedas de la bicicleta Que a ningún lado no las pueden ir Y nuestro amor es como una galleta De chocolate para compartir Una amistad para ti Y yo la otra Oh sí, Corazón de Bombón Para ti, para mí Un regalo de amor Oh sí, Corazón de Bombón Para ti, para mí Nos tenemos nosotros Oh sí, Corazón de Bombón Para ti, para mí Un regalo de amor Oh sí, Corazón de Bombón Oh sí, Corazón de Bombón Para ti, para mí Un regalo de amor Oh sí, Corazón de Bombón Para ti, para mí Nos tenemos nosotros Oh sí, Corazón de Bombón Para ti, para mí Un regalo de amor Oh sí, ¡Gracias, boys!